El Papa Francisco se ha reunido con miembros de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos en la Casa de Santa Marta. Se ha disculpado por recibirlos en su residencia, ya que la reunión estaba originalmente prevista en el Palacio Apostólico del Vaticano, pero no pudo ser debido al problema en la rodilla del Papa. El pontífice agradeció a la delegación la forma en que sirvieron a sus comunidades durante la pandemia de COVID-19. La pandemia de la COVID-19 ha puesto a los farmacistas, por así decir, en primera línea. Los ciudadanos, a veces más retos, han encontrado en ustedes un punto de referencia para tener existencia, consejos, informaciones y, también lo sabemos ver, para poder hacer rápidamente los testes necesarios a la vida y a la actividad cotidiana. El Papa ha destacado el necesario papel de los farmacéuticos en la atención directa a las personas por aliviar la carga del sistema sanitario. La Federación es una asociación laica fundada en 1950 y que hoy trabaja con farmacéuticos de 36 países. Se alenta la atención social.